Hola, bienvenido otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy vamos a hacer un video que no tiene mucho que ver con libros porque, ¿qué creen? Estoy un poco atorada con las lecturas. No es que tenga bloqueo lector, sino que estoy leyendo demasiado lento. No sé por qué, como que de por sí leo lento. Ahorita estoy leyendo mucho más lento y además estoy leyendo más cosas para mi tesis que cosas como recreativas y tal. Y no tengo mucho que contarles de libros. No quería dejar pasar como bastante tiempo este canal sin videos y dije, bueno, vamos a hacer este video. Además, no sé si se han dado cuenta que como que este canal y un poco la cuenta de Instagram como que han mutado un poquitín a mezclar cosas de libros y cosas de mi vida cotidiana. Espero que sea de su agrado. Pero bueno, decidí hacer este video por eso, para el que no se quede sin contenido y porque creo que es como muy agradable intentar hacer un diario de las cosas que vamos viviendo y que nos van gustando, como registrar lo cotidiano. Entonces, este video se va a tratar de los favoritos del verano. Yo sé que el verano todavía no acaba oficialmente, pero no sé si se han dado cuenta que ya se siente como este airecito como que frío, pero no tan congelante y para mí ya estamos en otoño. Así que es un buen momento para hacer esta recopilación. Vamos a empezar con la música. De la música, esta información está sacada directamente del recap que tiene YouTube Music. Yo no uso Spotify porque soy única y diferente. Tengo YouTube Music y cada cierto tiempo, más o menos cada temporada, cada primavera, verano, otoño o invierno, te sacan una recapitulación de las canciones de los cantantes, de la música con la que estuviste obsesionado en esa temporada. En cuanto a cantantes favoritos, te arroja un top 5. Me salió en primer lugar Babasónicos porque fui al concierto y previo al concierto pues estuve obsesionadísima con escuchar toda la discografía de Babasónicos de nuevo. Es una banda súper importante para mí. Haciendo conciencia, tiene como 20 años que soy fan de esta banda. Desde muy chiquita, verdaderamente, desde la primaria. Y yo literalmente les puedo decir así, toda la discografía de Babasónicos. Me gustan todas las canciones, casi casi. Me gustan todos los discos y me encanta la evolución que ha tenido la banda, ¿saben? Como que he pasado por muchos momentos como musicales y también como con corrientes filosóficas y todo esto. Me encanta la manera en la que compone Dárgelos. No sé, como que él aprendió un montón de palabras así súper sofisticadas. Me encantan Babasónicos, de verdad. Los amo muchísimo, muchísimo. Entonces, pues eso. Por eso salió Babasónicos ahí. De verdad, estoy súper obsesionada. Creo que si tuviera que recomendarles un disco de Babasónicos, les recomendaría Miami. Miami es mi disco favorito. Me encanta totalmente. Charada, la canción de Charada de Miami me encanta. Escuchen, esas, las canciones viejitas de Babasónicos son hermosas, fabulosas. Estuve también muy obsesionada con un trapero que se llama O.G. Antes era Opium G, pero se cambió el nombre. Es mexicano y es como del sello discográfico de este, ¿cómo se llama? Jera, el cachorro, no me acuerdo. Si escuchan rap sabrán a lo que me refiero. Y bueno, yo lo descubrí a este chico hace como un año. Y de ahí como que me dan una temporada de estar muy obsesionada con sus canciones. Tiene unas letras que también están muy padres. Pero lo que más me gusta es como el ritmo. En cuanto a canciones, según mis registros, tuve así tres canciones que repetí a muerte. La primera es el ingrediente de Babasónicos. Es hermosa, es hermosa. Escúchenla. Es hermosa y como sensual. No sensual, sino como coqueta, juguetona. Y es muy bella. Y escuché mucho una canción de OVG que se llama Made in Your Heart. Y esa me encanta el ritmo. Me encanta. Verdaderamente también muy oficionada con esa canción. Se la dejo acá abajo. Siento que está linda y no sé, como que tiene un ritmo padre. Y con Real Gangsta Love de Trueno. También Trueno me gusta mucho. Me encanta también. Perdón, si nada les puedo decir que me encantan. Pero no tengo palabras para... No soy muy musical. Y no, no como que no... Este ejercicio de crítica musical no la domino muy bien. Pero Real Gangsta Love me gustó mucho porque es como un sampleo de otras canciones de rap en inglés. Y es muy pegajosa. Se hizo como viral en TikTok y todo esto. Tiene una coreografía. Y yo en serio, estas dos últimas, la de OVG y esta de Trueno. Como tuve una etapa en este verano de hacer ejercicio. Mientras hacía ejercicio las escuchaba. Y me daban como mucha energía. Entonces por eso yo creo que estuvieron como en repetición constante. En álbum, lo que escuché mucho fue todo el álbum Caravana de Woz. Woz también me gusta mucho. Si se dan cuenta, como que siento que mi gusto musical se puede resumir en música argentina. Y este disco me encanta. Creo que Woz tiene una lírica muy hermosa. Y yo utilizo un montón de ejemplos de sus canciones para dar clase. Siempre, siempre. Tiene como mucha sinestesia, comparación, símil. Tiene muchas paradojas. Entonces creo que es muy, muy, muy lírico. Tiene una esencia muy lírica. Y además, pues según lo que yo observo en sus letras, su forma de ser me parece que es una forma de ser muy linda. Como de ir más allá de lo superficial. No habla como ese tipo de trap o rap que a veces es como de dinero y todo esto. No, sino más como hacia lo sentimental. Tiene una canción que a mí me recuerda mucho. Un poema que me encanta de Luis Rosales, el de La Casa Encendida. La canción ahorita se me fue el nombre. Igual se los dejo acá abajo. Aquí para la memoria. Y siento que tiene esta misma esencia. Escuché muchísimo el disco El Circo de Maldita Vecindad. No sé por qué. Como que un día me salieron recomendaciones. Yo nunca lo había escuchado. Y lo escuché y me gustó mucho. Yo creo que es un buen disco si te gusta mucho como analizar o pensar la Ciudad de México. Yo creo que ese disco es en gran medida como la esencia de la Ciudad de México. Y es una perspectiva como muy sociológica. Hay una canción que habla como de esta dualidad. De cómo se ve el mundo cuando tienes dinero y cuando no lo tienes. Y tiene personajes dentro de la ciudad. Entonces creo que es como justo, ajá, como una visión muy panorámica de la Ciudad de México. Y lo que me encanta es que este disco es de 1991. Y creo que lo puedes trasladar a 2024. Y sigue encajando perfecto. Películas. De películas escogí cuatro películas que fueron mis favoritas durante este verano. La primera es Bottle Rocket de Wes Anderson. Me gusta mucho Wes Anderson. Aunque creo que ahora hace mucho como un calco de sus trabajos pasados. Y ya está como muy formulaico. Me sigue gustando mucho. Me gusta por las cosas y las razones típicas. La simetría, los colores, las actuaciones. Las temáticas me gustan mucho. Algo que me agrada de Wes Anderson es que parece que te está contando una historia divertida o chistosa. Pero en realidad como que los personajes están súper, súper traumados. Esta película no la había visto. Tuve una época en la que me obsesioné muchísimo con conocer toda la filmografía de Wes Anderson. Pero esta nunca logré conseguirla. Y cuando me di cuenta que iba a estar en la Cineteca. Hicieron un ciclo de cine de Wes Anderson. El club de cine. Tú vas a la peli. Después te quedas a la conversación. Y está muy divertido. Lo recomiendo mucho. Es gratis. Los lunes en la Cineteca Nacional de las Artes. Y creo que los martes en la de Coyoacán en la clásica. Entonces ese día fui. Me agradó. ¿De qué va la película? La película trata de un conjunto, un grupo de amigos. Uno de estos amigos estuvo en un psiquiátrico por un colapso emocional. Y el otro le ayuda a escaparse. Esto entre comillas porque en realidad él ya iba a estar dado de alta. Pero se escapan y cuando se escapan están un poco como en este limbo. A mi parecer la novela... La novela no. La película es una mezcla entre película de crimen y coming of age. ¿Por qué? Porque están como en esta edad en la que no saben qué hacer de su vida. Y entonces a uno se le ocurre... Pues vamos a tener una vida de crimen. Vamos a meternos como en una banda criminal. Vamos a robar y vamos a hacer cosas. Así huir con los miles de dólares que robemos. Pero es muy graciosa. Todos los crímenes que se les ocurren salen mal, son torpes, tienen como problemas emocionales. Y todo este entramado como criminal al final resulta un poco chusco. Pero también tiene esta parte del crecer y darte cuenta que a lo mejor lo que pensabas que iba a ser la vida no es. Y un poco como tenemos a estos dos personajes de cierta forma contrarios. Que uno no se quiere aferrar a estos ideales de la juventud. Y el otro pues le quiere seguir la corriente. Pero se está dando cuenta que hay que crecer, hay que aceptar el mundo como es. Y es muy linda, es bella. Ahí podemos empezar como a ver mucho de lo que va a ser toda la obra posterior de Wes Anderson. En cuanto al tipo de personajes, la paleta de colores. Y algo que me pareció muy interesante cuando la fue a ver. La persona que dirigió el club nos comentó que quien la ayudó como... No me acuerdo si a financiarla o al menos como que quien le ayudó en general fue Scorsese. Y creo que si tú ves la película con detenimiento, a Scorsese obviamente le gustó. Porque es como si vieras un Goodfellas de dos chavitos tontos. Se las recomiendo. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Y si les gusta Wes Anderson y no la han visto, creo que eso te hace entender mucho mucho de todo lo que es. Es como este universo andersoniano. Bueno, la segunda que me gustó un montón fue Maxine de T-West. Esta es la tercera entrega de esta trilogía en la que vemos un personaje. Como que nunca he acabado de entender si es el mismo personaje a lo largo de los años. Ahí estoy un poco confundida. Y lo platicaba con Alberto, pero ya no me acuerdo a qué conclusión llegamos. Pero bueno, esta es la tercera entrega. Aquí lo que tenemos es una chica que aspira a ser... Es actriz de cine para adultos. Pero ella aspira a ser una actriz mucho más de eso. Llegar más lejos, ser una estrella. Que es una temática constante a lo largo de las tres películas. Vemos esto como un personaje femenino con el deseo de sobresalir, de destacar. Y ser capaz de hacer lo que sea por lograr este sueño. A mí me gusta mucho esta trilogía porque creo que refleja una perspectiva de los personajes femeninos que no es muy común de ver. Tiene sus asegúnes también, claro. Pero me gusta esa parte. Y esta en específico me gustó. Creo que la entendí mal. Siento que el mensaje a lo mejor de las películas es justamente no hacer todo por seguir tu sueño. Pero creo que es de cierta forma un buen mensaje. No sé explicarlo. Y me encanta que es sangrienta. En este en específico me gustó que los referentes ya son como más cercanos. Y son más fáciles de identificar. Después vi Cuckoo. Algo así. De Tilma Singer. Esta película también es una película de terror. Que yo tenía muchas ganas de ver porque el tráiler se veía interesante. Y me gustó bastante hasta cierto punto de la película. ¿De qué trata la película? Esta película trata de una familia que tiene que ir a un conjunto de hoteles. Porque el papá de la chica es arquitecto y la madrastra también. Entonces se tienen que mudar a este conjunto de hoteles en Alemania. Para hacer una construcción nueva. Pero conforme va avanzando vemos ciertos fenómenos extraños. Que tienen que ver con los pájaros. Con el sonido. Y resulta que hay este personaje que está interpretado por Hunter Schaffer. Que a mí me parece muy hermosa. Parece que este personaje está como estorbando para un plan macabro. Del dueño del conjunto de hoteles. Al principio es emocionante la película. Porque no sabes exactamente lo que va a pasar. No sabes exactamente lo que te enfrentas. Pero cuando ya empieza esta parte. Resulta un poco hasta risible. La forma en la que se enfrentan al enemigo de la película. No sé. Me gustó. Me entretuvo bastante. Me gustó. Pero sí debo admitir que da risa. En un punto da risa. No terror o no suspenso. Sino risa por las actuaciones un poco. Por el argumento de la historia. El argumento de la historia es como... Estuve entretenida. Honestamente esta no recomiendo que la vayas a ver al cine. Te recomendaría más que si un día estás dándole... ¿Cómo se dice esto? Cambiándole a la televisión. Y te aparece en la televisión. O ya la suben a alguna plataforma. Que indesina que hacer. La veas. Y la última que vi y que me gustó bastante fue Long Legs de Osgood Perkins. ¡Oh Dios mío! Esta me dio un montón de miedo. Hace mucho que no me daba tanto miedo alguna película. Y a mí me dio así terror. O sea, terror. Salí atemorizada. Aunque hay ahí un factor bastante particular. He leído muchas reseñas en las que dicen que más que una película de terror es una película de crimen. Un thriller en el que hay un detective investigando un asesino. Pero a mí en lo particular como que el terror con el que juega es un terror que me causa mucho, mucho miedo. Que es esto como de si el diablo, Satanás, como le quieran llamar, existe. Y el poder que tiene. A mí, no sé, supongo que fui criada en un ambiente demasiado religioso. A mí me da mucho miedo eso. Como que pensar en eso a mí me aterra. Es mi máximo terror, yo creo. Y esta película va un poco con esto. La historia va de una detective que se ve inmersa en un caso de un asesino serial que deja unas notas en los asesinatos. En las escenas del crimen. Las escenas del crimen siempre son familias en las que los propios papás, alguien en la familia, asesina al rastro. Y en estas notas solamente deja firmado como Long Legs. Y las notas tienen como un código. Esta detective, que es un poco como fuera de lo normal, tiene como ciertas corazonadas que la llevan a descubrir pistas que los demás detectives no logran ver. Al inicio de la película nos damos cuenta que ella tiene como esta percepción porque probablemente ella tuvo un contacto con este asesino serial. No sabemos más a lo largo de la película. La película va de eso. De seguir el caso de este asesino serial. Ir descubriendo quién es, por qué lo hace y cómo lo hace. A mí me gustó porque mezcla justamente dos cosas que me agradan. El terror de este tipo, de este corte como un poco, no sé si llamarlo religioso. Pues más bien como cine, no sé. O sea, terror para la gente católica. Terror para la gente católica. Y las películas de detectives que buscan asesinos seriales me encantan. O sea, me fascinan. También noté como unos guiños a ciertos casos de la vida real, de crímenes reales. Y es buena, muy buena. Nicolas Cage actúa fabuloso. Tiene pocas escenas, pero las escenas que tiene es totalmente perturbador. Yo creo que esta película es como si mezclaras El silencio y Los inocentes, Seven y El asesino del zodiaco. Así, todo junto. Y un poco como con vibras de nuestra parte de noche. A mí me dio mucho miedo. La vi el domingo. Hoy es viernes y sigo pensando en eso. Y verdaderamente cuando cierro mis ojitos veo cosas de la película y digo como que la, 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 la. Pensar en otra cosa. En cuanto a series. Esta temporada vi dos series. No soy mucho de ver series, entonces me sorprende mucho lograr ver dos series. La primera que vi fue Accidente. Es de Netflix. Es buena, mala. No sé cómo explicarlo. Los primeros capítulos enganchan un montón. Pero es mexicana. Sale Ana Claudia Talancón, Alberto Guerra. Alberto Guerra me encanta. Es mi crush, mega crush. Y otros actores mexicanos. Y la historia se centra en un grupo de familias. Que pierden a sus hijos en un accidente. El accidente es con estos brincolines inflables. Que no está bien como ceñido a la tierra. Y vuela y mueren los hijos. No es spoiler. Eso es el primer capítulo y como el trailer. Son diez capítulos en los que lo que vamos a hacer es observar quién fue el verdadero criminal. Esa es la idea. Pero los primeros cinco son pues entretenidos. Yo diría que los primeros tres son enganchantes. Después como que la historia como que va decayendo, decayendo. Y se hace un enredo así como telenovelesco. Yo te diría que si la vas a ver vayas con esta advertencia. De que tiene guiños telenovelesco. Las actuaciones pueden llegar a ser muy exageradas. Y las historias como demasiado enredadas. En el sentido de que quisieron abarcar un montón de cosas. Como que la cuestión del narco. La cuestión de las drogas. La cuestión de las clases sociales. Como que... Siento que temas muy clichés de la narrativa visual mexicana. Los metieron ahí. Mezclaban mucho. Y la historia llega a un punto en el que es muy predecible. Mientras la veíamos. Mi hermana de verdad se pudo adivinar todo lo que iba a pasar. ¿Quién hacía todo? Entonces creo que sí. Es bastante predecible. Pero es entretenida. Si lo que quieres es como verte una serie que no implique a lo mejor mucho esfuerzo. Pero que te enganche. La recomiendo. También vi otra serie mexicana. Bueno, esta la estoy viendo. Voy en el capítulo 4. Se llama Nadie nos va a extrañar. Esta serie se centra en un grupo de 5 adolescentes. Aquí está porque la vi. Es un coming of age. Básicamente. 5 adolescentes que van a la preparatoria. Y estos 5 adolescentes están unidos por una cuestión. Que es vender tareas. Lo que hacen es vender los trabajos. Las tareas a sus compañeros. Y aunque son muy diferentes. Pues se conocen. Se llegan a ser como... Primero como compañeros de trabajo. Y después amigos. Me ha gustado mucho hasta ahora. Está situada en los 90's. Y a mí me encantan los 90's. Yo no los viví. Pero los extraño. Me gusta mucho como todo lo estético. La ropa. Tiene muchas canciones de Caifanes. Tiene muchas canciones de rock en tu idioma. Y eso es algo que me encanta. Entonces creo que fue una serie que desde el momento me atrapó. Porque maneja todos estos tópicos que... Pues sí. Son de mi agrado. Creo que si eres un nostálgico. Te puede gustar. Y si también estás como obsesionado con esto de... De las novelas de formación. Las historias de adolescentes. Igual. Súper recomendada. Y pues aquí les anoté como experiencias. Experiencias chicas del verano. Fue cuando un día fuimos al tianguis. Mi mamá, mi hermana y yo. Y compramos estos. Yo se los enseñé el Sony Angel. Mi hermana compró un ternurín. Como que toda la semana nos obsesionamos un montón. Estuvimos como que jugando con ellos. Y me gustó mucho así como sentirme como cuando eres niño. Y juegas. Creo que un día lo platicaba con mi mejor amiga. Que cuando eres adulto dejas de jugar. Dejas de utilizar el cuerpo. Como tipo correr. Dar vueltas de carro. Ensuciarte. O jugar. O sea como que ya no juegas. Y es muy triste, ¿saben? Y esta semana pues como que recuperar esa cuestión. Como de estar jugando. Me gustó un montón. Después de esta semana. La siguiente semana fuimos al mercado de los ternurines. Y wow. Es todo el mundo. Me gustó ir a ver como las casitas. La comidita pequeña. Ver como toda la comunidad de chicas. Porque son mayoritariamente chicas. Que juntan ternurines. Y como los cambian. No sé. Me pareció como lindo. Me gustan este tipo de experiencias. Y la última experiencia súper padre. Fue ir a ver a Babasónicos. Ya les contaba al inicio del video. Que a mí me gustó Babasónicos desde hace mucho tiempo. 20 años. Y nunca había podido ir a un concierto. Creo que una vez fue un concierto. Tengo así como un recuerdo así súper vago. Y en Nexa. Hacían un montón de conciertos rock en Nexa. Que tenían hasta su sección de radio. Su programa en el que ponían por las canciones de rock. Y hacían conciertos que eran gratuitos. Yo me acuerdo que fuimos a un concierto. Y me acuerdo que fue en la Plaza de Toros. Que vimos a Porter. Y según yo vimos a Babasónicos también. Pero la verdad no me acuerdo mucho. Pero bueno. Por una cosa u otra. No había podido ir a ningún concierto de Babasónicos. El año pasado se presentaron también en el auditorio. Más o menos en febrero. Y yo iba a ir. Pero ahí pasó un evento trágico. Trágico entre comillas. No fue tan grave. Pasó algo en mi vida que como que me cambió radicalmente toda la vida. Y yo estuve como inmersa en otras cosas. Y ya no fui a ese concierto. Pasó todo este año trágico extraño en mi vida. Y ahora se presentaban de nueva cuenta en el Auditorio Nacional. Para mí fue muy importante. Porque lo que yo quería era para. Como una especie de cierre. ¿Saben? Como de cuando abrí este portal feo. Era cerrarlo. Porque todo empezó cuando se acercaba el concierto de Babasónicos del 2023. Y para mí este concierto de Babasónicos 2024. Era un cierre de ese ciclo raro, feo, triste, lleno de ansiedad. Y pues nunca los había visto. Así que el día que fui a comprar mis boletos. Yo iba con la idea. Ya estaba medio sold out. Y mi idea era como comprar unos boletos hasta arriba, hasta arriba. Pero cuando fui a la taquilla. Recomendación, vayan a las taquillas. Sale súper súper barato. Fui a la taquilla. Y como que me dijeron que quedaban unos lugares así hasta atrás. Súper randoms. Y pregunté que si tenían enfrente. Me dijeron que sí. Y dije. Para eso trabajo. Es algo que le debo a mi yo adolescente. A mi yo preadolescente. Es algo que le debo a mi yo actual. Para cerrar este ciclo de ansiedad. Y dije. Lo voy a comprar. Compré los boletos. Y lo esperé todo el mes súper contenta. Llegó el concierto. Y para mí fue una experiencia magnífica. Estuve hasta enfrente. Literalmente fui a la segunda fila. Vi a todos los babasónicos de cerquita. Casi casi que te cantan. Yo sentí que me estaban cantando a mí. Y me gané dos plumillas. De los dos guitarristas lanzaron las plumillas. Una me la caché así como que me cayó. Tenía aquí mi chamarrita amarrada. Y me cayó aquí. Y el chico de enfrente dice que se la aventaron a él. Pero pues no. Porque cuando el guitarrista le dio una plumilla a otro chico. Se la dio al de seguridad para que se la diera personalmente a ese chico. Así que yo tomé como que se lo había echado a cualquiera. Me cayó aquí. Era un designio del señor. Me quedé la plumilla. Y al final del concierto. Ay me duele este oído. El otro guitarrista. La verdad es que no me sé sus nombres. Porque yo soy fan de la banda. No de ellos. El otro guitarrista lanzó una plumilla. Y cayó. Pues no sé. Como que nadie la vio. Y cuando ponían las luces. Ya me estaba así como yendo. Y de repente la vi ahí. La recogí. Y como que la gente de al lado fue así como de. Oh. ¿Por qué no la vimos antes? Gané dos plumillas. Los vi de cerca. Que me cantaron a mí. Que el teclavista estaba así como. Bailando así conmigo. Yo me sentí así como que estaba bailando con ellos. Me sentí muy bien. Muy muy contenta. Y fue raro. Porque generalmente en los conciertos. Nunca veo nada. Mido muy poquito. Y nunca veo nada. Pero en este concierto como que toda la gente era chaparrita. Y la gente que tenía enfrente de mí no me tapaba la vista. Fue súper cómodo. Pasamos rápido. Me encanta el auditorio. Me encanta que tiene como un lobby en el que. A ver. Esperen. Ya. Este. Es que me llegó una notificación. Un lobby en el que te venden bebidas. Compramos un romcola y un jean tonic. Y esperamos. Tomamos en la fila. Esperamos. Bailamos. La pasamos fabuloso. Yo fui la más feliz. Verdaderamente. Significó mucho para mí. Y tenía otra sección. La sección materialista. Objetos. Ya hablé un montón. Objetos favoritos del verano. Miren. Me compré esto. Ustedes sabrán. Creo que ya les había contado. No sé si les enseñé hasta en el video pasado. Mis cejas. Mis cejas son icónicas. Es mi parte favorita de mi cara. Las amo con todo mi corazón. Yo puedo salir sin nada de maquillaje. Pero sin algo que me las peine y me las fije bien. No. Jamás. 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 Creo que ya les había contado este. Entonces. Pues nada más. Súper rápido. Es de Yuya. Nunca había probado nada de Yuya. Vi que estaba de oferta. Y vi que tenía buenas reviews. Lo compré. Y me ha gustado bastante. El único pero que le pongo es que el producto sale un montón. Miren. No sé si lo alcanzan a ver. Pero sale muchísimo. Y todavía no le calculo bien. Algo que me pasa es como que en estas cejas siempre me pongo demasiado producto. Y ya cuando llego al trabajo está aquí como todo el residuo pegadito. Probablemente ahorita lo vean. Porque me dormí un rato. Lo que me gustó es que te aguanta eso. Que te puedes quedar dormido. Sudas. Yo sudo un montón. Y miren. Se ve fija. Y tiene un efecto como laminado. Ahorita ya puede que esté feo porque pues ya pasó todo el día. Y me dormí. Y me estuve tallando en la cara. Entonces. Gran producto. Este me gustó. Lo compré y me gustó. Otra compra. Cool. Mi playera de babasónicos. La agarré en XL. Pero la corté. Lo que no me gusta del auditorio. Es que nunca llevan buena mercancía. Cuando fuimos a ver el cascanueces. Igual tenían como cosas medio feas. Y esta era como la más chida que encontré. Y me gustó el color. El verde. Este verde siento que me va muy bien. Y que hoy por ejemplo combinó súper bien con este pantalón. La he usado toda la semana. Perdón. Los días que no he ido a trabajar la he usado en mi casa. Me encantó. Este suéter. Véanlo. Es muy bello. Tiene pelitos. Pelusitas porque lo lavé mal. Pero miren. Es así. Tipo all money. Dicen en el Pinterest. Lo que no me gusta es que es un poco largo. Pero me lo he como metido así. Queda súper bien. Creo que es un buen suéter para los outfits del trabajo. Hoy traigo outfits del trabajo. Con camisa, pantalón formal. Todo esto. Los alitos. Y me costó 10 pesos. 10 pesos en una paca secreta. Que no les voy a decir. Porque es las pocas pacas que todavía cuesta 10 pesos. Porque todavía no me la gentrifican tanto. Y lo amo. Es súper calientito. Y tiene estas cadenitas que son. No se ve mucho en la cámara. Pero pues ya. Son de el otoño. 10 pesos. ¿Pueden creerlo? Y otra comprita. Esperen. Estos de acá. Ah, se ve súper minis. Qué vergüenza. A ver. Adivinen de qué número calzo. Son unos tenisitos. Que me patrocinaron. Y están muy padres. Me gustan mucho. Me gustan mucho los tenis blancos. Y dije. Sí. Estos me llevo. Y son súper cómodos. Es la primera vez que yo tengo unos Air Force One. Y como yo ya estoy un poco grande. Lo que busco ahora es este tipo de tenis blancos combinables. Es que se vean como casual. Y traerlos súper limpios. Es importante. Este. Y sí son cómodos. Ya los he llevado a la escuela dos veces. Todo el día. Excelente. No me cansan. Entonces. Si tienes como problemas ya. Con la edad y los pies. El calzado. Te los recomiendo. Mi mamá dice que no. Son muy recomendables los Nike. Porque tienen muy marcado el arco. Y si te molesta lo del arco. Así no te los recomiendo. Pero si todo bien. Es una buena inversión. Y ya. Oigan. Hablé 40 minutos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Este pequeño video. Como de relleno. No es de relleno. Está divertido. A mí me gusta mucho. Este tipo de contenido. Y dije. Bueno. ¿Por qué no? Vamos a probar. Espero que lo hayan disfrutado. Me gustaría. Que. A lo mejor me cuenten. Acá abajo. ¿Qué hicieron en el verano? ¿Qué les gustó del verano? Sus películas favoritas. Si vieron las películas que yo vi. Que me den sus impresiones. De estas. Sus canciones favoritas del verano. No sé. Comenten. Lo que gusten. Acá abajo. Los espero en el siguiente video. Que. Creo que ya va a ser de libros. Porque ya. Voy a meterle nitro. A la lectura. Les mando. Un fuerte beso. Un fuerte abrazo. Y nos vemos la siguiente. Hace mucho calor. Bye.